Hola Chuchi Esa es droopy vos Dice que te la pasas comiendo vos Que me crees, que soy una morfona No, salvo jugando al fútbol no Que te pasa, vos no vete la pases que doy yo, vos sos el morfón Yo Si vos, te comes todos los amagues No puedo comer ¿Quieres? No Chuchi, no Quiero que me cuentes del vestido de novia Ah, va a ser muy bonito Ya sé Chuchi, quiero que me cuentes detalles Ni un pedo, minga Hasta el casamiento no Un chimentín No se puede Chuchi Bueno, te lo voy a respetar Gracias Porque yo quiero Muchas gracias Chuchi Decime Hablé con tu papá ¿Qué? Nada, digamos que tuve un acercamiento Gracias No, 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 lo hice por mí Bueno, mejor todavía Ah, Cholito, hola igual Hola ¿Qué hice padre? ¿Qué andas haciendo? Quería hablar con vos Eh, en privado Bueno, vamos a la cocina Que le hago unos mates No, eh, mejor al jardín Hace calor Vení, vamos Permiso, eh Chuchi Ay, Ivo Qué suerte que te encuentro Quiero hablar con vos Me imagino que no me vas a preguntar Que quiero que me regales Para mi casamiento No, no Te quiero hablar de algo importante Mi casamiento es importante, Pilar Y tu familia en la ruina, ¿no? No quiero hablar de eso Ivo Te llama tu abuela Voy volando, Gloria Bueno Ya vas a hablar Te vas a tener que cambiar, querida